Oye, ha venido con su marido por ahí, la gente la sirva Huancayá, San Lorenzo y Quinti, este 8 Y este es uno de los grandes clásicos de oro Una canción de rompesquemas Una de las preferidas de tu revelación 540 Y todas son las preferidas Pero este es un clásico de oro Lágrimas por lágrimas Ojo por ojo, riente por riente Y por mi madrecita que la vas a pagar Resultación 540 Vamos a salir con la caja Dejando la valla muy de caldo de su querido padre, Chucho Vamos a cantar esta canción, ok Amigo Marlon Torresón Salud mi hermano, salud, muchas gracias Nunca sabrás Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Vuelve el que más sufrió, mi corazón Que lindo fue soñar contigo, una ilusión Que nunca volverá Eres culpable tú, por no sentir mi amor Ahora quieres volver, pero es tarde Esa mano para arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bobin de Rendería o Bobin de Res! ¡Hoy lo celebramos! La rima por la rima la pagarás Por lo que me acepto mi corazón Llorarás recordando La rima por la rima la pagarás Por lo que me acepto mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Y la manito para arriba La manito para arriba La manito para arriba Siempre, siempre recordando A nuestro eterno emperador A ver cómo acá está dura ¡Chucho! 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 ¡Bien mami! ¡Salud! José Coronado ¿Cuántas chicas han sufrido con esta canción? ¡Cuántas chicas han llorado! ¡Se la sabe mi público! ¡Vamos a cantarlo fuerte! ¡Ok! ¡Como dice! ¡Nunca sabrás! ¡Ustedes! Por acá suspiramos ¡Para allá! Pero el que más Mi corazón Qué lindo fue Soñaré contigo Una ilusión Que nunca morrerá Eres culpable tú Por no sentirme amor Ahora querés volver Pero es tarde ¡Esa mano para arriba! ¡Eso! 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 La grima por lágrima la apagarán Todo lo que le asesco a mi corazón Llorarás Recordándome Todo el mundo le pate la mano Tome sin mujeres con la mano para arriba 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 Hacemos la solida